Escucha, escucha mi canto Vengo a hablarte de amor Ven, enamorarte Quiero entregarte entero Todo el corazón Ven, haz mis ansias Dueña de mis besos y todo mi ser Ven, haz almar mis ansias Dueña de mis besos y todo mi ser Niña de mis sueños Sabia nueve mi existir Quien te quiere y te ha de querer Quiero que sepas mi vida Es grande el cariño que siento por ti Quiero que sepas mi vida Es grande el cariño que siento por ti Yo borré tus manos las caricias El calor de tus tiernos años inocentes La flor que lindo sería Coronar un día este sueño de amor Y hermoso sería Coronar un día este sueño de amor De los beatles De los beatles Gracias.